Hay quienes afirman en las propias redes, en los propios comentarios de este dibujo de Faustino que tuvo que pedir incluso los colores prestados al no tenerlos para poder hacer su pino de navidad. ¡Hola! ¿Qué tal amigos del canal? Me da mucho gusto poder saludarles el día de hoy con un nuevo video y es que estoy muy contento de estar en el ejido Mariano Matamoros de Altamira en el que voy a contarles una historia fascinante en este video. Y es que se acaba de hacer viral hace muy pocas semanas atrás en todo lo que es la zona conurbada y bueno, gran parte de nuestro estado de Tamaulipas. El niño que tengo aquí al lado mío que es Faustino. Faustino, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? ¿Contento? Sí. ¿Sí? Ok. Y aquí con su mamá. ¿Su mamá qué se llama? María Concepción Ramírez Vázquez. María Concepción y acá su hermano de Faustino que se llama? José Julián Ramírez Vázquez. José Julián también. Muy bien. Y bueno, vamos a empezar por el inicio con esta historia. Primeramente, ¿cuándo naciste, Faustino? 24. 24. 24 de mayo. 24 de mayo. 24 de mayo. Muy bien. ¿Hoy tienes cuántos años? 8. 8. 8 años. 8 años. 8 años. Ok, 8 años. Y fíjense que, bueno, Faustino con 8 años todo inicia esta historia cuando por ahí se hace un concurso en cuanto a un dibujo con un motivo navideño. Y entonces, Faustino, de aquí de la comunidad, bueno, fue muy ahí en los diarios, en la prensa, sonado esta historia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te motivó, Faustino, a hacer tu dibujo? ¿O por qué pensaste hacer un pino? De hecho, aquí está el pino, que fue ya este famoso dibujo que Faustino nos ha mostrado. Ya se hizo famoso el dibujo en las redes sociales, en todos lados. Pero, ¿por qué un pino, Faustino? A ver, explícanos. Es que mi mamá me dijo que haciera un mono de nieve y no lo hizo, lo estaban haciendo con hoja, como abanico, y mi mamá no pudieron y dije que no, y ya hice el pino de nieve. ¿Es un pino? De nada. De nada. Navidad. ¿A dónde llegó la fuerza de esta imagen? ¿A dónde llegó el espíritu que conmovió a tanta gente? Que en este momento, este dibujo, este pino que está en la página en Facebook de la Escuela Primaria Mariano Matamoros de Altamira, tiene 479 mil reacciones, 269 comentarios, y ha sido compartido más de 21 mil 700 veces por la gente, demostrando con ello cómo existe empatía y existe solidaridad ante casos como los que vemos en este momento. Por supuesto que todos los niños hicieron trabajos fabulosos, geniales, hermosos, y es digno de aplaudir todos y cada uno de los trabajos que están publicados ahí en la Escuela Primaria Mariano Matamoros. Pero las redes sociales se conmoviaron, reaccionaron ante esto, y eso es algo que simple y sencillamente no se puede hacer a un lado. Y nos demuestra, por una parte, pues que existe gente que lamentablemente enfrenta situaciones muy complejas, pero que buscan de alguna manera salir adelante, como es el caso del pequeño Faustino, y por la otra, la empatía de gran cantidad de personas que se sumaron y que compartieron el dibujo del pequeño Faustino, ahí en la Escuela Primaria Mariano Matamoros de Altamira. Un caso, por supuesto, que en este momento llama poderosamente la atención y ha conmocionado las redes sociales, muy específicamente aquí en la ciudad. Muy bien, aquí vemos el pino. A ver, explícanos tu pino. ¿Qué tiene tu pino? A ver. Regalos. ¿Cuáles son los regalos? Estos. A ver, ¿este regalo qué sería? ¿Para ti qué sería ese regalo? Un carro. Un carro que está ahí en esa caja. ¿Y acá? Un muñeco. Un muñeco. ¡Wow, qué chido! ¿Y esto qué es? A ver, ¿esta parte? Es una, la, la taza porque ahí se pone el palo. Ahí se pone el palo para el pino. Ajá. Ah, muy bien. Y este es tu pino. Ajá. El pino está hecho de color verde. Ajá. Una historia muy fascinante dentro de que tú explicaban, nos dicen por ahí que conseguiste los colores. ¿Ha cierto eso? Sí. ¿Sí? ¿A quién se los...? Me los prestó mi hermano. ¿Tu hermano te los prestó? Ajá. Ajá, ok. ¿Eran tuyos los colores, Julián? A ver, ¿y se le prestó los colores a tu hermano siempre o no? Sí. ¿Sí? Este, ¿te gusta pintar también? Casi no. ¿Casi no te gusta pintar? ¿No? ¿Y qué pensaste cuando te pidió los colores prestados? Pensé que era para otra cosa, pero nunca me imaginé que fuera eso. ¿Nunca te imaginaste que fuera un pino que se hiciera viral y que mucha gente, miles de personas ya lo están viendo en toda parte de México? ¿No te imaginaste eso? No, no. ¡Wow! ¿Y qué se siente que tus colores hayan pintado una pintura muy famosa? Feliz. Hiciste lo correcto. ¡Feliz! ¡Muy bien! A ver, rezamos contigo, Justino. Y después pintaste el pino y ya lo empezaste a pintar, te quedó chido, se ve padre. Y de este lado, acá arriba, ¿qué tiene? Es una estrella. Una estrella. ¿Y qué representa la estrella o por qué la estrella? La estrella es que está vivo el pino. ¿Publicaste? ¿Cómo fue que lo publicó? Mi maestro. ¿Tu maestro? Sí. Nosotros le tomamos fotos y, bueno, más bien mi niño, Julián, tomó la foto, se la mandó el maestro de él. Ajá. Y el maestro ya subió la foto y ahí se fue. Se fue haciendo muy famosa. Se fue haciendo muy famosa. ¡Órale! Y la gente empezó a publicar, a dar likes, a darle todo y resulta que después de todo, ¿cómo te enteras que ganaste? A ver. Yo pensé que no ganaba y gané. ¡Wow! ¿Pensaste que no ibas a ganar? No. ¿No te imaginaste nunca? No. ¿Que la gente, que todo el mundo viera tu dibujo? Sí. ¿No te imaginaste? No. ¿Cómo recibió la sorpresa? Hasta los de la televisión, salió en la televisión, en las noticias. ¡En las noticias! ¿Y vinieron también a hacer las entrevistas y todo? Este, vino, vinieron otras personas. Ah, Ciro Hernández vino también. Ah, ok, sí. Le trajo su regalo. Me trajo un chaleco y unos tenis y a mi hermano otro chaleco y unos tenis. ¡Wow! ¡Qué chido! ¿Son estos? ¡Oh! ¡Órale, qué padre! Bueno, pues modelanos los Prisma. ¡Órale, qué chidos tenis! ¿Verdad? ¿No te habías visto qué chidos tenis traes? Están muy padres. Y el día de miércoles 16, le entregaron la tablet. La tablet. La tablet. A ver, decimos su tablet. ¡Wow! ¡Qué chido! El premio era de un balón. Pincelines. Pincelines y unas estampas. ¡Wow! ¡Qué padre! Entonces, ¿cómo de no tener colores? ¿Ahora tienes muchos colores? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y si le prestarías a alguien más tus colores? A mi hermano. A tu hermano. A tu hermano. ¡Muy bien! ¡Órale, qué chido! Que se presten los colores, los pincelines y todo. Este... Y bueno, luego, ¿cómo se enteran de que ganaron? Pues, según la maestra, la directora, le mandaban un mensaje a otra compañera, dice, oye, dice, el dibujo del niño, dice, va subiendo, subiendo, y le subía y volvió a salir. Y, pues, el día que... el día 8, eso fue lo que sucedió. ¿La tu tapabocas? Sí. Ahorita te lo conto. Este, subió, subió el nivel, y me manda el mensaje en la maestra, oye, dice, tu niño, ¿cómo se va ganando? Tú no eras de ella también. ¡Wow! Y te oyes felicidades, dice, tú, si no, va ganando, va ganando, subió hasta el nivel y ya se hizo viral. Al último salimos, este, se dio, pues, que él iba ganando, iba ganando a los demás compañeros, de quinto, sexto, de cuarto, de tercero, de segundo, y él fue el que ganó, el chiste de que le dieron like a él, y pues, hasta que... Sí, el concurso, quiero anunciar eso, verdad, que el concurso era, este, en cuanto a los likes, en cuanto a las vistas que iba teniendo, y después le avisan, ya que... El 11 de diciembre se cerraba el concurso, y ya el último día, que iban a dar hasta el miércoles 16, y va a dar el alumno que iba a ganar el primer lugar. ¡Wow! Y luego el 16, ¿qué pasó? Le trajeron la tabla, le trajeron los tenis, le trajeron un balón, un balón y una camisa. Una camisa y... ¡Wow! ¡Qué chido! Sí, y este, aparte, este, una cajita que le había traído, le habían mandado tres personas, cuatro personas más, esa cajita venía un libro de colorear, una libreta, colores... Unas estampas. Unas estampas. ¡Estampas! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué genial! Entonces, valió la pena haber hecho tu dibujo. ¿Tú crees que sí? Sí. ¡Claro que sí! Fíjense que algo que puedo aprender de esta historia, en la moraleja que nos deja muchísimo, es que siempre que ponemos en marcha los recursos que tenemos, y empezamos con lo que tenemos, no procrastinando, no posponiendo lo demás, es entonces que podemos llegar a las metas que nos propongamos. Y la verdad es que así es la vida, Postino. La vida es eso, hacer con lo que tienes, y con lo que tienes empezar, y tú lo hiciste. Sí, yo solo. Tú lo hiciste solito, y empezaste a trazar tu dibujo, te lo imaginaste. ¿Habías puesto pinito en tu casa antes? Sí, me trajeron uno. Ah, ¿te trajeron uno? No, pero todavía no teníamos... Pino. ¿Nunca habían puesto un pino? Ah, Julián, ¿te tocó un pino antes, en tu casa? ¿Nunca habías puesto un pino en tu casa? No. ¿No? ¿Este es el primer año que pones pino en tu casa? Sí. ¿Y qué tal, cómo te sientes con el pino? Mmm, feliz. Muy feliz. Está bien, Julián. ¿Y tú cómo te sientes? Feliz, muy feliz. Sí. Y está... Y gracias a Dios que me apoyó. Ajá. Y que me apoyaron toda la gente. Ajá. Y mi hermano no pensé que ganaba, mi mamá tampoco, y ni yo, mi abuelito. Ajá. Y gané. Wow. Y dijeron que unas veces que yo voy a dar un juguete más uno y se los voy a dejar todos los juguetes a mis compañeros. ¿En serio piensas hacer eso? ¿Compartir con los demás tus juguetes también? Ajá. ¡Wow! En el 3 de diciembre viene un payaso de esteros, va a traer juguetes para que les reparten a los hermanos. ¡Wow! ¡Qué chido! Eso es algo a nivel comunidad. A ver, me explica. ¿Y van a hacer una fiesta para todos o van a entregar los juguetes para más niños? Ahí nos vemos ahí, sí. ¿Cómo le van a hacer? Como le van a hacer. Ah, ok. Pero sí le dijeron que van a traer juguetes para todos los niños. Sí. ¡Wow! ¡Qué chido! Me encanta ese tipo de historia. En el que no solamente tú saliste campeón, sino ya todo el salón salió campeón también. ¡Wow! Famoso en la escuela, porque no había sucedido... ¿Un premio así? Un premio así. ¡Wow! ¿Cómo se llama la escuela? Mariano. Mariano Matamoros. Mariano Matamoros, es la escuela. Y bueno, por aquí Julián me está enseñando el pino, a ver si lo podemos ver. Y si no, vamos a decirle que nos mande la foto para que ahí en producción nos la pongan. Y vamos a tomarle... Ah, ok. Sí, hace falta la red. Sí, buen brillo. Pero ok, está bien chido tu pino. Está grande y tiene muchas esferas. Ya lo estoy viendo, igual para que ustedes... Esto por ahí se los voy a narrar. ¡Qué padre! ¡Qué feliz! Entonces te cambió esta Navidad completamente toda la historia, Justino. Sí, qué padre que ese esfuerzo te hizo echarle ganas a tu dibujo. Y de este dibujo, de este dibujito, mucha gente lo ha criticado. Yo sé que mucha gente también en redes sociales ha dicho que es muy sencillo, pero no saben lo que hay detrás de este dibujo. Que hay mucha paciencia, mucha tenacidad, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero sobre todo una pasión por lograr los sueños. Que eso yo creo que es lo más importante. Que eso es lo que representa este dibujo, ¿verdad? Más que los colores, más que el trazado, más que la manera artística de verlo. Al fin de cuentas es arte y el arte se valora como es. Y vaya que eres un artista ya muy conocido, Justino. Que con tu dibujo pudiste conquistar el corazón de muchas personas y que les ha movido para que hoy puedan compartir con ustedes. Y al ser una persona, por ahí en redes sociales se decía también y en los diarios que habían ganado, cómo ganaste. Y también que había la manera de poder apoyarles, poder ayudarles. Están recibiendo apoyo. Y resulta que no todo ha sido fácil porque cuando ellos recibían el apoyo, dieron un número de cuenta. Y después sucede algo trágico que nos van a contar también. ¿Qué sucede, señora Concepción? Yo le fui a sacar un dinero que no era mío, este que me roban mi bolsa. Y pues como ya al niño ya lo tenía, había salido en viral, ya había salido en noticias. Y pues a mí también me tomaron una foto cuando vino la Guardia Nacional y salgo en el periódico. Y entonces por eso alguien vio su fotografía, supo que iba a tener dinero, que le estaban apoyando económicamente a través de una cuenta en depósitos. La estuvieron buscando, seguramente alguien la vio y le roban. Me robaron mi bolsa, me robaron mi credencial de lector, mi celular, la tarjeta del banco y otra tarjeta de mi niño. ¿Qué terrible eso? De junia. Y también le robaron a junia. ¿Qué terrible eso? Y no se vale que haya personas que se dediquen al amante de lo ajeno para poder hacer este tipo de acciones tan terribles. Que desprotegen a aquellas personas que con honestidad pues hacen sus cosas. Que no ha sido fácil tampoco llegar a este punto y que alguien lo haga, la verdad es que da coraje. La verdad es impotencia terrible. Pero hoy tienen un número en el cual se les puede apoyar también. Ahorita no, porque ya tengo miedo de salir yo solo. Sí, le entiendo. Sí, y ahorita pues voy a tener que volver a abrir otra cuenta y darles a ciertas personas que van a apoyar, que están apoyando a mi niño y a mi niño. Claro. Y no dar mi nombre. Claro. De anónimo dejarlo así y pues. Y quiero decirte, si tú me estás viendo y fuiste alguien o conoces a la persona que hizo esto, la verdad puedes denunciarlo. Y sabes que no se vale. Lo que hiciste no tiene nombre alguno, más que un robo y más que sustraer. Le quitas lo poco que una persona acaba de adquirir en base a este sacrificio y a este esfuerzo. Y la verdad es que todo en esta vida se paga. No quiero ni pensar lo que sucede después. No te deseo el mal, pero sé que todo lo que siembras cosechas. Y entonces te pido por favor, si tú sabes quién lo hizo o tú lo hiciste, entrega las tarjetas, entrega el teléfono también. Porque tengo entendido que el teléfono lo usabas para las clases. Para las clases de mi niño. Wow, y eso es todavía tantito peor todavía. ¿Cuánto le ponía de recarga para poder usar las clases? A veces ponía 50, 100. Y hace poquito una persona de un lugar me puso 200 pesos de saldo. 200 pesos le pusieron de saldo. Precisamente para que Julián pudiese tener la escuela, ¿verdad? Para estudiar. Ahorita que están haciendo clases en línea. Y Jocino también está haciendo clases en línea. Sí, en línea. Y ahorita, ¿cómo le están haciendo? ¿Cómo le hacen? Vino el maestro el jueves y yo con él le digo, mire maestro, mi niño no le va a entregar trabajo. Trabajo por línea le digo porque me robaron mi celular. Y el otro, pues, en el número de teléfono de la maestra de Julián, pues, estaba en mi celular. Ya nos perdió contacto. Ya perdí contacto. Bueno. Ok, para toda la gente que nos está viendo. Y si ustedes tienen el corazón y el deseo de apoyar la familia de Faustino, la familia de la señora Concepción, la familia de Julián, este, y el día de hoy estoy con ellos. Pueden hacerlo a través del Vía Conducto conmigo. Conocen mis redes sociales, Claudio Casuqui Rodríguez, a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok, de YouTube. Aquí estamos. Y pueden mandarme mensajes. Síganme a mi página de Facebook. Pueden mandar un mensaje y pueden decirme, Claudio, yo quiero donar o quiero hacer un, no sé, con ellos. O contactarlos, ver la manera. Y, bueno, tengo la fortuna de poder tenerlos aquí cercas. Entonces, este, de hoy poder tener la amistad con ellos y de que sean un conducto también. De que pueda la gente, porque nos van a ver personas de muchas partes del mundo. Me siguen muchos amigos de España, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina. De muchas partes del mundo que podemos llegar a través de la maravillosa red del internet. Y sé que más de alguno puede conocer esta historia fascinante de cómo un niño, con esa creatividad, con ese deseo de salir adelante, hace un dibujo, gana un concurso, se hace viral su dibujo. Pero qué feo es que alguien le quite y que se aproveche de esta situación para aquella donación que le estaban enviando a una cuenta, a una tarjeta, la sustraigan y se la roben. Qué terrible. Le da mucho coraje esto. Pero sé que hay muchos corazones buenos. Yo sigo creyendo y tengo fe en la humanidad que ustedes van a tocarse el corazón y que pueden hacer algo extraordinario también de ayudar la vida de Faustino. Ahorita ellos no tienen número de cuenta. Seguramente cuando lo tengan podemos publicarlo y con todo gusto podemos seguir al tanto, Faustino, señora Concepción, con el caso, con la historia, con lo que va sucediendo, con lo que está pasando. Y pues decirle a toda la gente que luchen por sus sueños. ¿Qué le dirías a todos los niños que dibujan? A ver. ¿Qué consejo les das? ¿Qué le dicen qué? Todas las ganas, que trabajen mucho, que se ganen muchas becas. Que se ganen las becas, muy bien. Hasta que ya van a ser unos muchachos grandes, van a cuidar a sus mamás, van a apoyar a sus papás. Ajá. Y sus abuelitos. Si no, no cuentas con un papá y no vive con tu abuelito. Hoy cuentas con tu mamá y cuentas con tu abuelito, que son toda la familia con la cual ustedes viven. Esa es parte de la familia que compone Julián, que es su hermano, Justino y el abuelo que vive con ellos. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Policía. ¿Policía? ¿En serio? Para atrapar a todos los ladrones. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con los ladrones? Los arresto. ¡Órale! Eso está muy bien. Aunque eso no sería como de un abogado, pero igual, qué bueno que los policías... ¿Va a ser un buen policía? Sí. ¿Sí? ¿Y Julián, qué quieres ser cuando seas grande? Julián. ¿Todavía no ha pensado? Soldado, creo. ¿Soldado? ¡Wow! También, qué intenso, ¿eh? La verdad, los dos, la fuerza pública. Así que, órale, hay que echarle muchas ganas. Y gracias, señora Concepción, por permitirme tener este entrevista con ustedes. Fostino, un gusto poder conocerte. Y, bueno, a todos los niños, ¿qué más consejos les das? Que estudien muy bien. Sí, mucho. Ajá. Y se van a ganar un premio. ¿Qué te van a ganar? ¿Qué es más? Juguetes, dinero, ganas. Que le echen muchas ganas. Eso. Eso, muy bien, muy bien. Y, pues, bueno, para terminar, enséñanos tu dibujo. Vamos a mostrarnos aquí el dibujo de Fostino, que se hizo viral en redes sociales. Una historia fascinante, maravillosa, de superación, de echarle muchas ganas. De que sí se puede, cuando se quiere, se puede. Que eso es lo que nos has enseñado hoy. La verdad que eres un gran maestro, Fostino. Y nos enseñas tanto a mí como a muchas personas. Que eso es lo motivante de esta historia. ¿Cómo nos enseñas? Siendo un niño de una comunidad muy, este, hacia un lado lejado, una comunidad más rural. Este, quizás que no se había ganado nunca un premio. La comunidad se hizo famosa la escuela. Se hizo famoso elegido. Te hiciste famoso también tú, Fostino. Este, qué chido y qué padre. Y tú muy natural, ¿verdad? Lo sientes. ¿Qué se siente? Ya ven a los periódicos y la prensa y todo el mundo a visitarte. ¿Qué se siente? Feliz. ¿Se siente muy feliz? ¿Lo habías pensado antes? Sí. ¿Sí? ¿Te imaginaste? Sí. ¿Sí? ¡Guau! ¡Qué chido! ¡Eras muy franco, Fostino! Estaba muy bien eso. Y qué padre. Este, bueno. Les invito para que se suscriban al canal. Compartan esta historia con sus amigos. Y nos vemos hasta la próxima aventura. Estas épicas aventuras que tenemos aquí en el canal. Nos vemos en el link por arriba. Compartan con todo el mundo. Estamos desde Altamira reportando en la comunidad Mariano Matamoros. Para todo el mundo aquí en Claudia Casuqui Rodríguez. Claudia Casuqui Vlogs. Hasta la próxima. Bye. Diles bye. 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 Denle like. Y le dirán. Denle like. Y suscríbanse. Diles que se suscriban. Julián. Ya no quieres decir, Julián. Tiene pena. Diles suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. El canal. Suscríbanse al canal. Suscríbanse en el canal. Ah, bueno. Muy bien. Leod Leod Gracias por ver el video.